Bueno, hoy es 21 de octubre de 2021, vamos a entregarle los diplomas que le entregan las organizaciones sociales internacionales, nacionales y de aquí de Cali, en la Comuna 20, a doña Miriam, Chavarro, Leiva, que por 35 años ha estado custodiando la tradición de los diarios de Siloé y que se encuentra pues en delicado estado de salud. Gracias a Ani, a Andreas, a Lu, a estos amigos alemanes y norteamericanos, a Isabela, a Miguel, a Kevin, a Matraca, a Olivia. Esta es la sede de los diablos de doña Miriam. Doña Miriam. Buenas, vamos a entregarle un diploma a doña Miriam. Estamos en la casa de doña Miriam, en la casa del patrimonio de los diablos, sube por ahí que entregar estos dos diplomas, doña Miriam. Ya subo, doña Miriam, con los diplomas. ¿Cómo le va? ¿Sí puede comer bananitos? Ah, bueno, ahí le traemos los bananitos, pero lo más importante son los diplomas. Ay, sí, ay, Dios bendito, yo. Como custodiado, con los últimos 35 años, sé que están cuidando los diarios, doña Miriam. No, pues ahí se va a dar los tablas porque yo no puedo matar, están muchos. ¿Cuántos salieron hoy? Dos. ¿Dos grupos? Sí, apenas. Léale, Kevin, allí. Sí, yo soy muy mal, muy mal esto. Sí, bueno. Bueno, doña Miriam, el Museo Popular de Siloé otorga el reconocimiento a Lu Miriam Chavarro Leiva. ¿Sí está bien su nombrecito? Sí, señor. Por su gran labor salvaguardar la tradición de los diálogos de Siloé en los últimos 35 años. Muy bien. Ese es uno. Muy bien. Ese está firmado. Y este otro, que es más bonito, mire. Ay, qué belleza. Usted ahí con su perrito preferido. Perrito, con Mateo. Y ahorita ya que le va a leer ahí con fuercita, pues. Léale, doña Miriam. Qué felicidad estar con doña Miriam aquí compartiendo con su enfermedad. Sí, ya, pues. Se te pierde hinchado, vea. Sí, sí. Bueno, ojo en lo que dice allí. Los habitantes de Siloé y las organizaciones sociales de Cali, el Valle, Colombia y el mundo entero, en reconocimiento a Luz Miriam Chavarro Leiva, por cuidar, mantener y visibilizar la tradición popular denominada Diablos de Siloé. Los Diablos de Siloé es una puesta de escena de una estrategia tanto de nuestros negros esclavos como indígenas para defenderse de los atropellos de los invasores españoles a través de los tambores y la danza con los cuales se comunicaban para enfrentarlos o escafárseles. Esta tradición inició el 24 de diciembre de 1916 cuando cinco mineros de Marmato que trabajaban en las minas de carbón del sector San Francisco se quedaron sin licor y caminaron por el antiguo camino real español, hoy calle Quinta, rumbo a la Galería Central para abastecerse y seguir con la celebración de Navidad. Bajaron bailando a ritmo de tambores y a cambio de este ejercicio los niños de las casas Quintas de la Hacienda Cañabralejo les ofrecieron moneditas y así fue como nació esta hermosa tradición que doña Miriam ha custodiado en los últimos 35 años con su creación de la microempresa artística y cultural familiar. Andrea Hetzel, Annie Hetzelman, Luke, David Gómez, Miguel Castro, Douglas Cardona, Olivia Gómez, Kevin Gómez e Isabel Álvarez. Gracias. Yo me lo bendito, es muy hermoso todo. A usted doña Miriam por seguir custodiando su tradición y le esperemos que tenga mucha vida para que siga mantiendo la vida. Eso, ¿cuándo se hace la caravana? Sí, el 30. El 30. ¿Cuánto? Sí. ¿En cuántos días? En nueve días, el sábado. Los grupos que ustedes saquen, dos, tres, cuatro, no, no. Ya se me lo puede ir yo, pero vea, me tengo sus pepes. No, de pronto, de pronto venimos acá porque la alcaldía le va a dar entrega también de otro diploma. ¿Sí? Sí. Es que usted ha hecho una berraquera, doña Miriam, en 35 años cuidando esta tradición. ¿Y usted cómo la inició? Yo empecé con una cajita de galletas. Sí. Y un tarrojo de agua. Sí. Eso me dio para el primer tambor. Ajá. Ya ese me dio para otro tamborcito, así. Así comenzó. Pero, ¿por qué los diablos de Siloé? ¿Por qué usted cuida a los diablos de Siloé? ¿Por qué hacer este? A mí me gustó mucho, de pequeña. ¿Es de pequeña? Yo me devolaba a mi mamá. Sí. Me devolaba para los diablos a bailar. ¿Verdad? ¿Y se disfrazaba de diablo también? Me disfrazaba también. Ah, doña Miriam. Es que todo el vampiro me gustaba. ¿El vampiro? Ah, qué belleza, doña Miriam. Bueno, gracias a los alemanes Andreas Hetzel, Annie Eisenman, el viejo gringo Lu, ¿cómo es el apellido? Bauderwins. Bauderwins. Son los gringos, los extranjeros que mantienen acá, que mantienen la tambiencia. También con los diablos de Siloé. Y le agradecemos a usted y le deseamos que se siga mejorando, ¿cierto? Y ahí le quedan los dos diplomas. Y el 30, la alcaldía, a través del IPC, Instituto Público de Cultura, le va a hacer también un homenaje. Ese carnaval, décimo primer carnaval del próximo sábado 30 de este año, 2021, va a ser en homenaje a usted, doña Miriam. ¿Sí? Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por... Sí, ya nos vamos. Muchas bendiciones. A usted, doña Miriam. Agradeciéndole por todo, ¿no? Bueno, doña Miriam, que esté muy bien. Chau, chau. Ustedes los peladictos arreglan con usted los de la caravana. Sí, tranquila. Que ellos entienden con usted. Bueno, bueno, doña Miriam, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, está muy bien. Bendiga por todo. Décimo primer carnaval de diálogos de Siloé, arrancamos de Caichan, Caichan, Caichan. Ya descansaron mucho, pero ¿vamos? ¿Vámonos? Vámonos. Sí, ya. Salimos, pues, con el decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, hoy 30 de octubre, 2021. Y ya nos vamos, la gente está emocionada bailando, no quieren salir. Siloé TV en YouTube, con el decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, que vamos hacia... Hola, ¿qué más bien? Yo no estuve asagrando, yo te estaba escribiendo y no me respondiste. De Articultura Colombia en Instagram esta semana. Mi hermano, yo me pierdo ahí. Buenas, métalas allá, métalas allá. Póngase una gorra aunque sea. Decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, hoy 30 de octubre, 2021. Ya vamos a salir de aquí de Cancha Piedra. El recorrido es el siguiente. Vamos a la estrella de Siloé para que los niños se suban al tanque. Estos muñecos también se suban al tanque. Y de ahí bajaremos hacia la estación. ¡Vámonos, vámonos! ¿Sí? Ah, bueno, y usted quiere que se queden, entonces nos quedamos. Sí, yo creo que la vivienda es de nochecita, y tú tienes que ir para todos los acuerdos, ¿no? Sí. No, hay mucho tiempo, aquí para que la gente... Aquí es donde más se ve, vamos acá, nos puede entrar. Y vamos para el plan también. Claro. Vamos para como centro, tú, vamos. No, vamos hasta el parque Norqueta. Claro. Pero vamos a recuadrar a Lleras y Piedra Blanca. Decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, este es 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 Siloé. Siloé, este es Siloé. ¿No le dijo que vienen? ¿Dónde están? Yo una tacho y auto me... Ok ¿Este muchacho bien o qué? ¿Este muchacho bien o qué? Muy bien Decimoprimer carnaval de Diablos de Siloé Arrancamos de aquí de Casapiedra Vamos a La Estrella De La Estrella bajamos a los millares Doña Marta De ahí a la estación del Cable de Lleras Vamos hasta Doña Millan Un homenaje a ella Bajaremos por La Cañada Hacia el Calle El Cortijo De ahí al Museo de Siloé Rumbo al IPC El Instituto Foro de Cultura Vamos, muchachos Decimoprimer carnaval de Diablos de Siloé Música 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 Décimoprimer carnaval de Diablos de Siloé Hoy 30 de octubre 2021 Este es Siloé TV por YouTube Música Música Décimoprimer carnaval de Diablos de Siloé Hoy 30 de octubre 2021 La tradición que nace El 24 de diciembre de 1916 Y que mantenemos con la comunidad Para todo el mundo Hoy un homenaje a Doña A Miriam Cabarro Leiva El grigo Lulo le llega la máscara Ahorita le llega Es muy pesado Ahorita le llega Por ahí vienen los arqueros más adelante Música 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 Décimo primer carnaval de Diablos de Siloé Vamos rumbo a la estrella de Siloé Y ahí a los villanes de Doña Marta Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube Este hermoso carnaval Música 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 Recibo, primer carnaval de Dios de Siloé Recibo, rumbo al plan Yo consulté la cosa Que suban al ataque de la estrella o qué, Carmen? Sí Que suban esos muñecos allá Vea la máscara, Lu Ahí le llegó la máscara, vea Ahí descalzamos en la estrella Ahí en la estrella descalzamos Ese es de Lu, vea Lu, ese es el gringo, el gringo Lu que coge la máscara Vamos para la estrella, para la estrella Hola, bien o qué? Vamos para la estrella Eso Derecho por la vía, derecho por la vía, no por la vía Hola Por acá, por acá, por acá Vamos a la estrella descalzamos en la estrella Lecimos primer carnaval de Dios de Siloé Seguimos en este decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, estamos desde el tanque de la estrella, punto turístico, ya la gente del grupo cooperativo La Estrella está adecuando para que los niños no se vayan a caer, porque el viento aquí es muy fuerte, en esta parte de la zona 20, Siloé TV, buenas, en este decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé, Estamos con Freddy, que es el que ha liderado el proceso del encerramiento de esto, por eso pudieron subir los niños tranquilamente, por las gradas primero, y segundo por la... ¿Vieron qué? Gracias a ustedes, hermano. Quiero tenerlos a todos ustedes, y que este migrador sea para todo Cali, lo esperamos a todo Colombia, al mundo completo. ¡Qué chévere! Y lo pisó Luisito Comunica, aquí está la cara de Luisito Comunica. Bueno, vamos bajando ya para que reclamamos el carnaval, vamos hasta la estación del cable de Lleras. ¡Vámonos, vámonos! Sí. Sí, claro. ¡Vamos para la estación de Lleras! ¡No, no sé! ¡Eh, chicos! No, ella no puede hablar. Ahorita vamos a tener que ir hasta la casa de ella, entregarle esto. Pero ella no la van a entrar, porque no puede, ella no puede hablar. Bueno, vámonos, vámonos. Seguimos en este decimoprimer carnaval, con los zanqueros que entrena el viejo Johnny Guerrero, que gracias a él porque vino acá. Vamos para el... Están llegan todos, pero los que están, no están. Está bien. Vamos hacia la estación del cable de Lleras. En este decimoprimer carnaval de diálogos de Siloé. Siloé TV. Siloé TV. Desorden, porque así, sí, sí. Eso es lo que pasa con la alcaldía. 37 años en mi vida y la voy a llevar a cabo y no es tu vida. Aceleremos un poquito para que crecemos los peladitos y los diablos naturales de Siloé. ¡Gracias! Sin una acción del cable de del cable de de David Quetzal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos en el carnaval? Entrevíselo a él. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien o qué? 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 ¿Está feliz? Sí, sí, sí. ¿Está bien o qué? ¿Está bien o qué? Ay, venga, tú me la quito. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¡Ah, fue Isabel la que te la quitó! Yo, mi llana. ¡Ah! 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 ¿Tienes o qué? David, te vas a aparecer, está muy fuerte. Ah, pero tú le toca por la... por la cinta. Me felicito. Me ha ganado. Me ha ganado. No, ejercicio y... 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 Bueno, seguimos en este decimoprimer carnaval del diablo de Siloé. Vamos rumbo a la casa doña Miriam. Mujeras, ¿cómo le va? ¿Bien, bien? Muchachos, ahora sí, movimiento, muchachos, movimiento. ¡Uh! ¡Vamos también! ¡Vamos también! ¡Vamos! ¡Vamos también! ¡Vamos! 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 Décimo primer carnaval de diablo de Siloé. Hoy, 30 de octubre de 2021. Esa es una tradición de Siloé para... Para la ciudad, para el valle, para Colombia y para el mundo. Hoy 31 de octubre de 2021. Estamos en el decimoprimer Carnaval de Diablos de Siloé. Y vamos hacia la casa Doña Miriam. ¿Vamos a parar aquí? Sí, pero ahí en la caba. Ahí en la rotonda Carmen, ahí en. A la vueltica. Hola, hola, hola. Qué bien. ¡Yuhu! En el grupo lo aportamos bien. En las veces que han salido, mo. ¿Metralla? ¿Y cuando usted? En ella no tenemos plata. Sí. Y ahora que está tan enfermo, ¿usted qué piensa? Aquí. Esa vez que es, como que agradecerle, también le pasó a los malditos por aquí. Sí, esto también, también le va a durar. En la noche, 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 para la mamá. Ella, ella, ella también está enferma. Le necesitamos una cosa para ella. ¿Metralleta? Y cuando usted está metiendo sus opciones, ¿a qué le dice? Ella lo regaña a usted. Yo me regaño. Y le ha comprado zapatos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sabe que usted está triste porque ya está enferma? Obvio. Bueno, para eso es este carnaval, para decirle que se aliente, hermano. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos, doña Miriam, Miriam Chavarro Leiva, quien es la cuidadora de los diablos de Siloé por los últimos 35 años. Y ya se le va a entregar la plaqueta por parte del IPC, acá en el barrio Alberto Lleras Camargo. Siloé TV en YouTube, Siloé TV, en esta tarde de este 30 de octubre de 2021, en el onceavo carnaval de diablos de Siloé. Doña Miriam. Doña Miriam, David. Nadie nos puede pasar la llave para entregarle la placa, doña Miriam. Que no se oye. Que ella está diciendo algo, pero no le oiga. ¿Ves, doña Miriam? Soy David, doña Miriam. Usted no se puede parar, yo sé, pero ¿quién tiene la llave? Bueno, señora. Piruetas para poder recoger las llaves, doña Miriam, no se puede mover, está muy enfermita. Ahí va el hermano de metralleta para recoger las llaves, doña Miriam. Ella va para allá. Aquí le van a entregar la plaqueta que le prometimos, de parte del IPC. Y de parte del IPP. Intentro Popular del Pueblo. Los diablos de Siloé, una tradición de Siloé. Doña Miriam, ¿no puede asomarse, aunque sea un poquito? No. Bueno, entonces, decirle que le ofreste la llave para que entre la directora del IPC y le entregue la plaqueta. ¿Sí? Vení. Estamos con el secretario de consola. Sí, claro. Bueno, ya estamos aquí donde doña Miriam. Para entregarle, pues, ese... Hola, joven, ¿cómo estás? Hola. Permiso, doña Miriam. Aquí llegamos donde usted, oiga. Ya le van a entregar, doña Miriam, le... Le entregan la plaqueta. Estamos en el carnaval, doña Miriam, oiga. Ahí viene la directora del IPC, le va a entregar la plaqueta. Mire, ¿qué la trae? Doña Miriam. Ay, doña Miriam, mucho gusto en conocerla. La custodia. Acá en el carnaval le hicimos una parada aquí en su casa para entregarle este reconocimiento por más de 30 años como gestora cultural aquí en la Comuna 20, con mucho cariño. Y ha sido parte de todo este trabajo que usted hace con David, con todos los niños y niñas y los jóvenes de acá en la Comuna. Tranquila, doña Miriam, tranquila. La emoción también nos embarga a nosotros de verla usted todavía con fuerza para seguir luchando por los diálogos de Siloé. Tranquila, doña Miriam. No se pare, no se pare. Estamos en la casa, doña Miriam. Claro, claro. Siéntate con ella. Y la dimensión de aquí. Que... Que la fe... Doña Miriam. Que esta alegría la puedas levantar, doña Miriam. ¿Qué dice el reconocimiento para doña Miriam? ¿Qué dice? Dice, Instituto Popular de Cultura reconoce los más de 35 años de ardua gestión comunitaria y trayectoria física y cultural en el carnaval de diálogos del barrio Siloé a Miriam Chabal. Muchísimas gracias. Un aplauso para doña Miriam. Un aplauso para doña Miriam. ¡Que salen los tambores! Y a ella le gustan los tambores. Este carnaval la quiere mucho, la ama, doña Miriam. Siempre la recuerde y está presente con todos nosotros. Muchas gracias por todas las... Un sonido de tambores, que ya no vamos a ir. ¡Tambores! En homenaje a doña Miriam. En esos diablitos, doña Miriam, van a seguir caminando las salidas de la ciudad. Eso es un lugar a usted. Gracias por todos los que hay en el cortito tradicional. Que pase una buena tarde, doña Miriam. Estaremos viendo. Bueno. Sentido homenaje a doña Miriam Chabarro Leibá. Pasamos la llave, oiga, doña Miriam. Yo le cierro y le paso la llave. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos para la capilla. Tenemos que encabezarnos otro porque ellos no saben esto. Son los niños los que tienen que encabezar. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos para abajo. No, Jorge, quince, no devuelvan, hermano, ustedes llegaron tarde. Ustedes no llegaron allá a la estrella. Ustedes llegaron juez tarde, hermano. Y todavía están pidiendo más. Si quieres, devuelvan, hermano. No sé por ningún problema. Por eso, sí, el Jorge, quince. ¿Ahorita? Abajo. Décimo, primer carnaval de diálogos de Silo, eh. Hoy, 30 de octubre de 2021, rumbo a la parte baja de Silo. Sí. Carnaval de diálogos de Silo, eh. Hoy, 30 de octubre de 2021, decimos ver carnaval de diálogos de Silo. Gracias. 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 Carnaval de diálogos de Silo, eh, hoy 30 de octubre de 2021. Bueno, rumbo al IPC. Seguimos en este carnaval de diálogos de Silo, eh, ya por el barrio de Lleras, por la capilla del barrio. Esperemos, qué buen chico. Vamos con el carnaval de diálogos número 11. Teresa, para ir para abajo por los chorritos. Décimo primero. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. Tienen que cerrarle la vía a las motos, que no suban, que paren. Y no lo golpean. Esa agua es natural, puede tomar, puede tomar, puede tomar. Esa agua es limpia. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a los de Silo, hoy, sábado 30 de octubre. El primer carnaval me dio a las motos. Hola, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, Carlos? Sí. No, 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 no. Seguimos con el primer carnaval de Dios de Siloé. Hoy, 30 de octubre de 2021, jugando por los chorritos. No, 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 no. Silo E.T.E. YouTube, Silo E.T.E. YouTube, en este decimoprimer carnaval de diálogos de Silo E. Hoy, sábado 30 de octubre de 2021, la tradición, tradición popular, es el pueblo con el pueblo. No tiene que ver nada, la alcaldía, ni ninguna ONG, nada de ese valleín, ni nada de esas cosas que se han inventado ahora, no tienen que pacífico, esto es la comunidad para la comunidad. Décimo primer carnaval de diálogos de Silo E. Autónomo, el pueblo es el pueblo. Décimo primer carnaval de diálogos de Silo E. Autónomo, el pueblo es el pueblo. Décimo primer carnaval de diálogos de Silo E. Autónomo, el pueblo es el pueblo. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Bien o qué? ¡Carmen! 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 toda la vía, toda la vía para que no hay metas las motos bueno, arrancó, arrancó, arrancó arrancó la competencia de los diablos de Siloé en el carnaval toquen ustedes toquen ahí a ellos arranquen, arranquen en el carnaval 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 bueno, muy bien muy bien bravo, bravo, bravo bravo, bueno ahorita sigue el grupo de la estrella el grupo de la estrella ustedes lo van a acompañar ¿no? sí, ah bueno mentira que no mentira que no ya bueno, ya le van a tocar pues a ver que sale los de la biblioteca vamos por dos cincuenta por dos cincuenta a ver que lo gana bueno, pues ya cerremos entonces cerremos esto de una vez vamos a ver el marcado como baila vamos a cerrar la fiesta de hoy con ese bailarín otro veinte para nosotros porque usted me hacía toda plata yo me hacía aparte mire que ya hacen los tres chistes de la bolsa ya 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 ese marcado es el mejor bailar que mal bueno, bueno vamos a ver vamos a ver que dice mire como es marcado me parto yo parte como le parto a la ne joder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.